Hola soy Javier Cervantes bienvenidos a mi canal donde hoy vamos a versionar la canción Lía. Espero que os guste que se suscribáis al canal y que compartáis el vídeo con vuestros amigos. Si tenéis alguna sugerencia o alguna petición no olvidéis dejarla abajo en los comentarios. José María Cano compuso la canción Lía y la grabó con su grupo Mecano aunque esa grabación quedó inédita para pesar de sus seguidores. Hay varias versiones de esta canción en diferentes estilos. Vamos a ver algunos de ellos. En el año 1992 Julio Iglesias grabó la canción Lía en su álbum Calor. Ana Belén y Víctor Manuel en el año 1994 grabaron mucho más que dos donde incluyeron también la canción Lía. José María Cano en el año 2000 grabó su álbum en solitario José Cano y uno de los temas era Lía. En el 2012 María Dolores Pradera grabó un álbum de duetos titulado Gracias a vosotros donde interpretó Lía junto a Diana Navarro. Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda aguarecer si me pillan cuero El amanecer. Lía entre tus labios a los míos respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata al pez. Lías de la araña que maraña mi razón que te quiero mucho y es sin ton y sol. Lías cada día con el día posterior y entre día y día lía, lía, lía. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho amor. Lía con tus besos la parte de mi seso que manda en mi corazón. Lía mis miradas a tu falda por debajo de tu espalda con perdón por poner los ojos junto a la intención. Lía me a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lía cigarrillo de cariño y sin papel para que lo fume dentro de tu piel. Lía la cruceta de esta pobre marioneta entre lío y lío, lía, lía. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho amor. Lía con tus besos la parte de mi seso que manda en mi corazón. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho amor. Lía con tus besos la parte de mi seso que manda en mi corazón. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho amor. Lía con tus besos la parte de mi seso que manda en mi corazón. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho amor. Y hasta aquí el vídeo de hoy y ya sabéis si os ha gustado suscríbanse al canal y compartanlo con vuestros amigos. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!